¡Ese pendejo no nos engaña, está cagao, está cagao, está cagao, está cagao, está cagao, está cagao, ese pendejo no nos engaña y tiene que renunciar! Ricky, por años nos has cogido de pendejo y con tu avaricia has robado fondos públicos para beneficiarte a ti y a tus amiguitos de la elite, pero ya el pueblo se cansó, tienes 24 horas para renunciar o si no te martillaremos las pelotas. ¡Ricky, renuncia, cagao! John, ¿estás bien? Vi en las noticias que se formó un revolú bien cabrón. Este Ricky me tiene bien encobronado. ¡Camioneros!